En esta octava etapa del ecuatoriano, Jefferson Cepeda ingresó en la posición undécima cuadragésima séptima a 26 minutos y 48 segundos del ganador Primo Rolich, mientras que en la clasificación general cae la posición undécima a 1 hora y 35 minutos de su compatriota Richard Carapaz, mientras que en la clasificación por el Mario Blanco se ubica en la posición trigésima segunda a 1 hora y 33 minutos del español Eric Mas.